te pasa siempre que en horas pico tus plantas tienden a marchitarse sobre todo en los primeros días de trasplante eso se debe a varias situaciones varias situaciones que en este vídeo te voy a dejar bien claro y bien sentado qué es lo que pasa fíjate como tengo 32 grados de temperatura hoy está un poco fresco porque la mañana pasó toda la mañana lluviosa y sin embargo no hay suficiente calor sin embargo tenemos 32 grados de temperatura luego de una mañana totalmente lluviosa y mis plantas siguen bien turgidas quédate en el vídeo y recuerda suscríbete si no lo has hecho comenta y déjame un like aquí en este mismo vídeo te voy a explicar las razones por las que tus plantas se marchitan en horas pico la fortaleza que pueda tener tu planta define definitivamente cómo va a ser su comportamiento en los cambios de temperatura sobre todo hacia las temperaturas bruscas de alza toda la mañana lloviendo 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 de repente dejó de llover de repente salió el sol el cielo se despejó y comenzó el calor dos y media de la tarde temperatura de 32 grados centígrados y mis plantas totalmente turgidas nada nada absolutamente nada de marchites a qué se debe eso eso se debe a varias razones primero el manejo inicial que le das a tu planta cuando vas a realizar el trasplante cuando tú vayas a realizar el trasplante tú no puedes no debes generar daños importantes en el sistema radicular de tu planta porque eso genera en la planta un nivel de estrés que sencillamente lo que va a hacer es que ella va a detener su crecimiento de tener su desarrollo y fundamentar su energía en el crecimiento y la formación de nuevo sistema radicular porque cuando tú manipulas tus plantas para hacer el trasplante simplemente en muchas oportunidades rompemos las raíces y lógicamente eso genera en la planta un nivel de estrés que ella necesita recuperar para poder volver a adaptarse a las condiciones ambientales y esto aplica no solamente para los cultivos hidropónicos esto aplica para todos los cultivos en general todos los sistemas de producción en general y todos los modelos y métodos de producción en general eso como primer caso como segundo punto tenemos también el manejo que tú le das a tu cultivo el cuidado que tú le das a tu cultivo y las prácticas culturales que tú aplicas en tus cultivos es necesario infinitamente necesario fortalecer tu cultivo a través de algún producto orgánico que te permita que la estructura celular se desarrolle de manera tal que la planta tenga la capacidad de soportar altos niveles de temperatura puede que la planta sea adaptada a condiciones altas de temperatura pero si tú no le das el fortalecimiento o no le genera el fortalecimiento necesario a tu planta tu planta simple y llanamente no vas no va a soportar los cambios de temperatura como lo puedes lograr eso es muy fácil eso es muy fácil quédate aquí en el vídeo que ya te voy a explicar ya te voy a decir cómo lo puedes lograr mientras te voy desarrollando el vídeo en contexto la planta tiene estructura todo eso que vemos allí son venaciones nervaduras con las que la planta cuenta para el soporte de su sistema en general es decir más o menos en el caso del ser humano la estructura ósea los huesos esto no son huesos lógicamente eso son estructuras vegetativas que hacen que la planta se soporte se sostenga y entonces ese sostén ese soporte esa estructura celular esa estructura vegetativa hay que fortalecerla para que la planta en horas pico genere los niveles los niveles de transpiración que debe generar producto de algo totalmente natural que hace la planta la planta el sistema de riego acaba de encender la planta comienza a absorber nutrientes en este caso solución nutritiva la planta comienza a absorber los nutrientes comienza a absorber agua y en ese proceso ella se hidrata pero en ese mismo proceso la planta comienza a liberar también el excedente de agua que ya ha utilizado en su proceso metabólico en este caso la fotosíntesis libera el agua que le excede en forma de transpiración y lógicamente ella cumple su ciclo muy bien entonces qué sucede cuando tú tienes la planta bien fortalecida ese proceso se va a cumplir al pie de la letra pero si tú no tienes una planta bien desarrollada con un sistema radicular estructuralmente bien desarrollado fortalecido lamentablemente la planta no va a soportar los niveles de temperatura y simplemente lo que va a hacer es que va a paralizar su proceso de absorción y lógicamente va a tener más menos agua interna de lo que necesita y lógicamente se hace flácida esa flacidez es lo que nosotros llamamos marchites es una marchites temporal ok hay marchites permanente y hay marchites temporal ellas en cambios de temperatura sufren de marchites temporal es decir mientras la temperatura no la ayude ella simplemente se va a hacer flácida porque no está transpirando esto lo genera ella porque o sea su turgidez está bien turgida porque está bien cargadita de agua porque su proceso fisiológico de transpiración y de absorción de agua por supuesto con minerales ella lo está haciendo eficientemente y entonces esa eficiencia con la que ella hace el proceso de absorción y el proceso de transpiración primero le permite que todos los elementos que ella está absorbiendo a través del agua a través de la solución nutritiva puedan traslocarse por todo el sistema vegetativo y ubicar los minerales justo donde los necesita primero segundo el calcio el boro que son son elementos que no son móviles en la planta es decir cuando la planta absorbe agua con nutrientes lógicamente ya está absorbiendo calcio y boro en ese momento ese calcio y boro se comienza a mover por la planta porque se está movilizando con el agua que la planta está transpirando ella absorbe el calcio y el boro entre otros elementos por supuesto están disueltos en la solución nutritiva ella lo absorbe y por el proceso de transpiración ella va movilizando el calcio una vez que se detiene el riego entonces simplemente la planta no puede seguir movilizando el calcio porque ya no hay agua que se esté transpirando y mientras no haya transpiración no hay movimiento eso es como una autopista como una autopista si tú tienes una vía libre tú puedes ir en tus vehículos libremente moviéndote libremente pero si por allá en una esquina hay una tranca simple y llanamente eso te está diciendo a ti de aquí en adelante no me puedo mover no me puedo mover porque porque por dónde me voy a meter si hay una tranca hay una cola que llamamos aquí en venezuela entonces así más o menos es lo que sucede con la planta cuando la planta no está estructuralmente bien formada simple y llanamente suceden cosas que no quisiéramos que sucedan entonces el calcio simplemente se detiene y en ese detenerse digo el calcio porque se me ocurrió el calcio momentáneamente pero eso pasa con algunos elementos hay unos elementos que dentro de la planta si son móviles no necesariamente a través del proceso de la transpiración sino que simplemente son móviles porque son móviles ellas están en la planta y comienzan a moverse dependiendo de dónde se necesite mientras que hay otros elementos que no se pueden mover sino únicamente a través del proceso de la transpiración entonces es necesario que nosotros mantengamos una planta vigorosa una planta sana una planta que le permita al proceso fisiológico o se permita realizar sus procesos fisiológicos de manera eficiente para que ella pueda entonces generar todo su desarrollo y todo el desarrollo que nosotros queremos que ella genere y nos dé los resultados que nosotros queremos que nos dé muy bien entonces qué es lo que está pasando se nos se nos marchitan porque simplemente ella no puede transpirar y no puede transpirar simplemente porque no puede absorber y no puede absorber simplemente porque hay un problema fisiológico estructural en la planta que no permite que tu planta cumpla los ciclos fisiológicos debidamente y tenga la capacidad de soportar los embates del tiempo a la hora de reaccionar con los cambios por ejemplo de temperatura cuando las temperaturas son muy elevadas entonces que tenemos que hacer fortalecer nuestra planta que tenemos que hacer aportar foliarmente los nutrientes que van a ayudar en el fortalecimiento estructural de tu vegetal y de esa manera tú puedes atacar el problema de la marchites entre otras cosas te pudiera decir también que es lógico y no lo puedo dejar pasar por alto el tema del material en el que tú estés trabajando no es igual todo este material que tengo aquí aquí tengo star fighter de rick swan tengo máximos de rick swan tengo johnson de rick swan y tengo cementel batavia esa no es de rick swan es de bejo cuatro materiales extraordinariamente buenos cuatro marcas de semillas extraordinariamente buenas cuatro tipos de plantas que se desarrollan en pisos altitudinales de relevada importancia donde hay mucho calor pero sin embargo eso no quiere decir que la podemos dejar a viva voz y que ellas desarrollen su fundamento como puedan no también hay que ayudarla también definitivamente hay que ayudarla en mi caso particular como realizo yo el aporte de ayuda a mis plantas lógicamente a través de la solución nutritiva una solución nutritiva totalmente balanceada una solución nutritiva totalmente rica en elementos nutricionales que le permita la planta desarrollarse eficientemente pero aparte de eso también aplicaciones yo lo he dicho en varias oportunidades en varios de mis vídeos aportaciones de calcio con boro y aportaciones de en este caso me gusta hacerlo me ha dado unos resultados extraordinarios agua de vidrio calcio con boro agua de vidrio los lunes aplico calcio con boro los miércoles aplico agua de vidrio los viernes aplico calcio con boro que me hace el agua de vidrio el agua de vidrio aparte de que me fortalece el sistema estructural de la planta porque tiene mucho silicio y el silicio juega un papel sumamente importante en la estructura de la planta entonces también me ayuda a controlar insectos también me ayuda a controlar hongos muy bien que me pudieran generar daños importantes en el cultivo pero como yo constantemente tengo las cuatro semanas que tengo incluso desde plantulación ya yo comienzo a aplicar cuando ya yo veo que comienzan a salir las primeras hojas verdaderas de mis plántulas ya yo comienzo a aplicar rigurosamente lunes calcio con boro miércoles agua de vidrio viernes calcio con boro desde que están en plantulación hasta el hasta la semana de la cosecha y tengo unos resultados extraordinariamente satisfactorios sigue estos consejos sigue estos consejos no es una cosa que te pueda quitar mucho tiempo preparar agua de vidrio y aplicarlo a tus plantas no es mucho tiempo que te pueda quitar hacer aplicaciones de calcio con boro semanalmente yo lo puedo hacer o sea normalmente se puede hacer una vez por semana incluso una vez cada 15 días dependiendo de las condiciones ambientales que tú tengas en tus medios yo tengo que hacerlo por lo menos dos veces dos veces por semana la aplicación de calcio con boro porque hay cierta susceptibilidad en la aparición por ejemplo del tick burn lo que llamamos el la quemazón apical por las condiciones de temperatura que yo tengo en mi ambiente entonces yo tengo que aplicarlo dos veces por semana pero yo te exhorto a que hagas aplicaciones de calcio con boro así tu condición ambiental sea muy fría calcio con boro por lo menos en un ciclo de cultivo y verás la diferencia que existe abismal entre el desarrollo de un cultivo sin calcio con boro y el desarrollo de un cultivo con calcio y boro aplicándole si hay frío si tu zona es muy benévola en cuanto a las condiciones ambientales yo te pudiera decir que le aplicarás dos veces es decir dos veces en bancal una vez en plantulación a lo que haga hagas el trasplante a los dos tres días ya haces la primera aplicación de calcio y durante y 15 días después haces la segunda aplicación ahora si tus temperaturas son altas aplica calcio con boro dos veces a la semana y aplica agua de vidrio una vez a la semana los cambios los podrás notar te voy a decir algo los vas a notar justo al tercer día de comenzar a realizar esta práctica lo vas a notar es que lo vas a notar sin duda alguna lo vas a notar porque porque la planta reacciona a las buenas prácticas la planta reacciona a los buenos a los buenos minerales que ella pueda asimilar y ese reaccionar ella lo 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 manifiesta a través de su desarrollo estas plantitas aquí estas plantitas aquí no tienen una semana no tienen una semana estas plantas yo las trasplante aquí el día lunes martes miércoles jueves y viernes miren cuatro días es lo que tienen estas plantas aquí en este sistema y miren cómo se están desarrollando esas plántulas dentro de unos días dentro de tres días es decir para la primera semana el día lunes hago un vídeo mostrando el desarrollo que han alcanzado las plantas en el sistema con sólo una semana de desarrollo eso sí teniendo un balance increíblemente importante en la solución nutritiva mucha oxigenación en la solución nutritiva y no puedo dejar pasar por alto la aplicación semanal de calcio y boro y aplicación semanal de agua de vidrio le voy a dejar el enlace para que el vídeo de calcio con boro se lo estudien minuciosamente y consideren la importancia del uso del calcio con boro y les voy a dejar el enlace también de la preparación de agua de vidrio y se van a se van a dar cuenta que es algo extraordinariamente sencillo para poder para poder este realizar sumamente sencillo incluso tú lo prepara y a las tres horas de preparado ya lo puedes aplicar y a las tres horas se recomienda porque buscamos que en ese proceso luego de haber preparado el agua de vidrio ese proceso permita la extracción de la mayor cantidad de minerales de la ceniza y en este caso de la cal hidratada que son los dos componentes con lo que se produce el agua de vidrio de todas maneras allí te voy a dejar el vídeo te voy a dejar el vídeo para que te atrevas a preparar agua de vidrio y te atrevas a comenzar a hacer las buenas prácticas en tu cultivo y entonces ya no vas a decir o euro qué plantas tan lindas tienes en tu sistema no no lo vas a decir vas a decir o euro qué plantas tan lindas tengo en mi sistema porque lo logré porque lo hice porque alcancé un nivel de producción tan extraordinario gracias por supuesto a los consejos de aplicación del calcio con boro y el agua de vidrio no dejes de realizar eso incluso no solamente para lechuga calcio con boro para cualquier tipo de cultivo cualquier tipo de planta llámese plantas de hoja llámese plantas de fruto ok para cualquier tipo de fruto para cualquier tipo de hoja entonces allí te las dejo espero sigas mis recomendaciones para que puedas comenzar a tener desarrollos en tus cultivos y puedas decir guau qué increíble producto estoy sacando en mi sistema hidropónico allí te la dejo chao chao nos vemos en la próxima